Usted cuenta con cinco minutos para hacer una exposición libre de cualquier información que entienda relevante valor a esta comisión. Existen cinco minutos que tienen los diputados y diputadas miembros de esta comisión para hacerle preguntas si surgen. Aquí debajo usted puede ver el cronómetro para llevar el control del tiempo. En el momento de la pregunta, trate de responder de forma precisa para aprovechar el tiempo. Puede iniciar. Sí, buenas tardes. Primero, agradecer a la comisión la oportunidad que nos brindan esta tarde. Mi nombre es Evelyn Escalante, soy abogada de profesión con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, España, maestría en Derecho de Administración del Estado por la Universidad de Salamanca de España, maestría en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal por la Universidad AP en República Dominicana, así como estudios en Derechos Constitucionales en la Universidad Javeriana de Colombia y otros estudios extracurriculares que tienen ustedes en mi hoja de vida. En mi experiencia laboral, he sido abogada del Estado a punto ante la jurisdicción inmobiliaria desde donde dimos la garantía que debe el Estado a ese certificado de título que es imprescindible, inatacable, oponible a todo el mundo, inclusive al Estado Dominicano. Dimos protección y representamos al Estado en todas las audiencias ante la jurisdicción inmobiliaria. Luego, fuimos designada Procuradora General Administrativa Adjunta cuando dichas funciones eran ejercidas por la Cámara de Cuenta. En dicha institución estuvimos representando a todas las instituciones del Estado ante dicha Cámara de Cuenta en funciones de Tribunal Superior Administrativo hasta que fue promulgada la Ley 13-07 que extrae las competencias de Tribunal Superior Administrativo a la Cámara de Cuenta y, juntos con los expedientes, fuimos trasladados al Tribunal Contencioso Tributario que hoy se conoce como Tribunal Superior Administrativo. Entramos a la carrera del Ministerio Público como Procuradora General de Corte de Operación adscrita a dicha jurisdicción y nos encontramos en este momento en licencia por resolución del Consejo del Ministerio Público, sin disfrute de salario, claro está, para ocupar la posición de consultora jurídica en la Dirección General de Aduanas, posición que ocupamos hasta octubre de este año y pasamos a convertirnos en asesora de la Dirección General de Aduanas en materia legal, posposición que ocupamos actualmente y nos encontramos ejerciendo. Nos motiva estar acá la certeza de que tenemos las competencias, la suficiente ética y moral que hemos demostrado durante toda nuestra trayectoria pública en los servicios que hemos prestado y esa certeza nos da la seguridad de que podremos hacer un trabajo eficiente, ético y resolver de una vez por todas la imagen que en los últimos tiempos tiene el órgano llamado Cámara de Cuenta. ¿Qué decidiríamos o ofreceríamos nosotros de llegar a la Cámara de Cuenta? Lo primero es que se dice que a la Cámara de Cuenta deben llegar contadores y que los abogados no son importantes, pero recordemos que tanto la Constitución de la República que establece de manera clara entre las distintas profesiones que deben ir a la Cámara de Cuenta están los abogados, pero la Ley 10.04 establece de manera clara una función específica para lograr armonizar el trabajo de esos auditores con la normativa legal. No solamente eso, aparte de armonizar esa normativa legal, el profesional del derecho tiene la ventaja de que conoce a cabalidad la normativa y las consecuencias que traería su incumplimiento. De hecho, de llegar nosotros a la Cámara de Cuenta, lo primero que haríamos es proponer una reforma de la Ley 10.04 para adecuarla no solo a la Constitución de la República, a la Ley 107-13 y a la Ley 4108. Hemos observado debilidades en el artículo 55 de la Ley 10.04 que chocan de frente no solamente con la Constitución de la República, sino con la Ley 107 y con la Ley 4108. La Cámara de Cuenta emite resoluciones de carácter de obligatorio cumplimiento que deben ir bien motivadas y que de alguna manera van a imputar falta o a un servidor público o a un particular que maneje fondos públicos y debería ir lo suficientemente instrumentado para que tanto el Ministerio Público en materia penal como ese funcionario encargado de esa institución del Estado encargado de cumplir esa resolución pueda hacer su trabajo con eficiencia y con calidad. Muchas gracias a su disposición. Señora Evelyn, usted de ser electa parte del Pleno de la Cámara de Cuentas, como abogada, yo creo que usted me amplíe más, ¿qué usted llevaría a ese Pleno como abogada? Lo primero que tenemos que hacer es un levantamiento de todo el recurso humano que tiene la Cámara de Cuentas para verificar si real y efectivamente cumplen con los requisitos de idoneidad y de competencias para desempeñar la función. Luego de ese levantamiento a nivel de recursos humanos, haríamos un levantamiento para detectar fortalezas y debilidades del órgano y buscar soluciones profundas para de una vez por todas cambiar la imagen que tiene la sociedad sobre dicho órgano. Llevaríamos la propuesta de, como una forma de prevenir la corrupción, fortalecer lo que es el control social y la relación de la Cámara con la sociedad. Daríamos fiel cumplimiento o fortalecimiento a lo que es la Escuela de Cuentas a los fines de que se haga un trabajo más preventivo y que la sociedad pueda tener una participación más activa en lo que es el manejo de los fondos públicos, pero por sobre todas las cosas nos concentraríamos en lo que es la reforma de la normativa para introducir importantes modificaciones en lo que es el proceso sancionador en materia de los hallazgos que pueda detectar la Cámara de Cuenta, ya que sin régimen de consecuencias no tendríamos un efectivo combate contra la corrupción. Bien, tiene la palabra la diputada Sonia Agüero. Buenas tardes, señora Evelin. Buenas tardes. Para poder tener el régimen de consecuencias de las personas que hayan cometido algún delito, tenemos que tener buenos profesionales. ¿Cómo evaluaría usted la parte de los auditores per se para poder hacer un buen trabajo? Todos los empleados públicos están sujetos a un estatuto que es la ley de función pública y en materia de cuentas, específicamente a los reglamentos internos que tiene la Cámara de Cuenta. Sea cual sea la función que tú desempeñes dentro de una institución del Estado y máximo cuando manejas fondos públicos, tú tienes una responsabilidad. Y la Constitución de la República, la ley 107, establece que tú respondes con tu patrimonio por tu negligencia, por tu imprudencia, por tu falta de cuidado, cuando por una de esas causales ocasiona un daño, al patrimonio público. Por lo que, indiscutiblemente, evaluar a un servidor público es evaluarlo de conformidad con la normativa, con el cumplimiento de la normativa, y si no cumple la normativa, aplicar todo el rigor de la ley a ese servidor público, a ese funcionario, para que sepa que el Estado tiene quien lo proteja. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Evelin. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades. Felicidades. Gracias. Ok. Evelin, ¿tú estarías de acuerdo que a un funcionario, lease auditor, contador, abogado, que ejerza funciones públicas, de fiscalización, y se descubra, o se determine, por experticios y pruebas, de que ese funcionario, en el ejercicio de sus funciones cometió falsas graves para los fines del legario público, te estaría estudiándolo con, 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 es, 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 ¿cómo se llama? Déjame decirte lo con rabia, sancionarlo a poco, este, quitarle el, 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 el S4, suspender el S4. Conforme a la ley 4108, todo servidor público que cometa una falta grave dentro del ejercicio de sus funciones queda inhabilitado para ejercer función pública durante cinco años. Ahora bien, todo auditor, abogado, por la especialidad de su profesión, tiene conocimiento cabal de la normativa, y por ende es un agravante de la acción u omisión que cometa durante el ejercicio de una función. Y ese agravante me dice a mí que estoy de acuerdo con que su S4 sea quitado. Bien, muchas gracias, Evelin, su expediente queda en esta comisión para su evaluación. Muchísimas gracias por la oportunidad.